Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, por otro lado, seguramente ustedes han compartido la información que tiene que ver con los casos en dolores. Hay que decir que afortunadamente siguen bajando. En este momento son 88 los casos activos en dolores. No hay casos en estudios. Sabemos que en dolores se están aplicando los que son los test rápidos. O sea que todos los estupados que se revisan, la mayoría, tienen su resultado a los pocos minutos o durante el día por lo menos. Porque aquí generalmente los casos en estudios nunca son muchos, pero salvo el fin de semana. En este momento no hay casos en estudios. 88 los casos activos. 341 las personas que se encuentran cumpliendo con el aislamiento preventivo. De la misma manera que pasan los casos, hay que decir que a buen ritmo se está vacunando también en el vacunatorio de la ciudad de Dolores. Que, bueno, están llegando dosis, se están vacunando docentes, personales de seguridad. Se espera para el fin de semana y lo habíamos adelantado también. La posibilidad de más dosis, más segundas dosis de la vacuna usa. Y, por supuesto, también está habilitada de manera libre la vacunación para mayores de 60 años. Lo que nos decían es que, por ejemplo, en este momento en Dolores, las dosis que han llegado son 10 dosis en cada uno de los frascos. Entonces, por ahí, hay turno otorgado. Esto, por supuesto, está planificado para abrir un frasco y que hasta 10 personas esperando. No así para que haya vacunación libre, que la gente va sin turno previo. Entonces, lo que hacen por ahí no es inmediata la vacunación, sino que se registra a las personas y se la llama por ahí durante el día o al día siguiente cuando haya 10 personas en las mismas condiciones, mayores de 60, que no tengan turno previo y que se quieran vacunar. Esto tiene que ver con esta partida que llegó a Dolores. La última partida son de 10 dosis por frasco. Han llegado monodosis, también han llegado de 2 dosis por frasco, de 5. En este caso son de 10, por eso aquellas personas que, por lo menos en Dolores, ¿no? Que lleguen sin turno previo, pero que estén en condiciones de vacunarse, porque sean mayores de 70 años. Por ahí, esa vacunación no es inmediata, sino que o es en el transcurso del día o al día siguiente. Somos Radio Noticias.